Bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí Samcroft que estoy comentando Como hacer si queréis pierde Porque soy original Muy original Ironía Muy original Si no lo oigo No, 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 no No, 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 no No hay sonido ¿Qué pasó? Ahora si chicos Ya volvimos Es que me daban ganas de verlo otra vez Acabo puedo O no lo veré completo O no lo veré ¿Cuándo es eso? O no lo veré O no lo veré O no lo veré O no lo veré cuéntame de indonesia indonesia ah es vladimir putin uno es de alemania vladimir putin que que paso? es que yo típico me voy a hacer ya wey es un pendejo wey aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa este video lo voy a dejar a los 10 minutos pa que ellos estén atentos Ohhhh a los 10 minutos ooooooooo ohhhh le salvo el pastel No voy a hacer castigo La siguiente se voy a hacer castigo Porque si te rías pierde ya lo hice Nada más es para tenerlos Porque no tenía nada que hacer No te queda de vida Yo creo que así no pude alcanzar ¿Qué es eso? Lo mío Grande foto Le das un código Un código Grate foto Si se te da Un código 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 Caj! Caj Ya wey... Yshirts yenés No pago decir esa palabra! Ya! Ya! Wey, porfavidey yo no lo puedo encontrar rodolfo qué pasa coche tu madre qué es esto ¿Cómo quiere que respira el acercando ojo? Me está prestando Estaba dormindo Tranquilo 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 Y leta Me voy buscando otro video Que es una de mis canciones que hace mucho tiempo no oía A ver si la encuentro A ustedes manténganse en el video Este Yo no me voy a otro Bueno, de que se acabe este y el siguiente Ya lo dejo para que vean el otro Pónganle ya wey Eso es como una parodia ¿Qué vamos a hacer? Ay, idiota Idiotas Bueno chicos, ya volvemos con el video Solo disfrútenlo y yo me voy What's going on? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Crazy Todo me causa risa este video que yo lo he visto un millón de veces 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 Espero que les haya gustado Y nada chicos Nos vemos